Las precipitaciones de la madrugada y mañana de este jueves solo fueron un anticipo de lo que el pronóstico del tiempo indica para este fin de semana. Lluvias para cuatro días seguidos, es decir, hasta el próximo día martes. Según Senapred, el último registro de agua caída en San Antonio corresponde a 11 milímetros. Darío Salas, encargado de la Oficina Provincial de Emergencia, indicó que todas las oficinas municipales están totalmente coordinadas para asistir a algún evento de emergencia durante las próximas jornadas de lluvias. Tenemos anunciado ya este frente que va a partir esta madrugada del día sábado, donde vamos a tener un gran evento de precipitaciones el día sábado, domingo, lunes y martes principalmente. Así que el llamado que hace la Delegación Provincial San Antonio es estar en constante estado de prevención y alerta, limpieza de las canales, acceso como siempre, evitar los sobrecalentamientos del sistema eléctrico doméstico como medida preventiva. El encargado de emergencia provincial indicó también que la población siempre debe mantener en sus hogares kit de emergencias, reserva de agua potable y sobre todo un buen uso de los artefactos de calefacción. Últimamente se han percibido varios sismos, algunos con epicentros cercanos a la comuna y provincia de San Antonio. Darío Salas llama a la tranquilidad de la población, pero sin perder el sentido de alerta. El llamado también que hacemos a la comunidad y a los vecinos y vecinas justamente es estar tranquilos porque los organismos de emergencia, Senapred con carabineros, bomberos, personal de salud y organización de voluntariado están siempre, siempre atentos y en nuestra provincia también afortunadamente todos los encargados comunales son personas muy especializadas, muy capaces y con alta vocación de servicio. Así que el llamado de la tranquilidad, pero sin tomar demasiado a la ligera el tema, sino que tomando todas las medidas preventivas para evitar alguna situación indeseable.